¿No te gusta Foodtruck? No, no me gusta, no me gusta. ¿Cómo querés que le digamos? Camioncito para... camioncito saludable. No vende camioncito de la comida. Bueno, y bueno, hay un poquito de polémica que se ha instalado por esto y Martín Rosúa es uno de los concejales, o el concejal que impulsa esta iniciativa y respondió duramente a un comunicado que lanzaron la Asociación de Empresarios Gastronómicos que son un poco quienes hacen un poquito de, ¿cómo decimos? ¿Contra? Ponerle. Vamos a decir contra. Martín, buen día, los burros te saludan, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal Martín? Bueno, estábamos siguiendo un poquito la noticia, viendo un poquito el descontento de algunos sectores y bueno, la verdad que desde acá nos parece que está buena la idea y queremos que vos que estás un poquito al frente de esta polémica, si querés que le digamos, nos cuentes un poco bien de qué se trata, también para que la gente sepa bien cuál es el concepto y cuál es la idea. Sí, el camión de comida en general tiene que tener dos características para la ordenanza que nosotros armamos. Tiene que tener algún egresado de las escuelas de cocina de Rosario Cargo, eso por un lado, y la capacidad de producir comida elaborada dentro del camión. Obviamente la municipalidad después cuando lo reglamenta tiene que tender a que esto tenga que ver con comida sana y saludable, que es la tendencia en muchas ciudades del mundo. Bueno, esta ciudad, este tipo de propuestas fue una respuesta a la necesidad de comida rápida y al paso que tienen las ciudades modernas, pero con el agregado de que esta comida rápida y al paso también pueda ser sana y de calidad. Y en este sentido armamos nosotros nuestra propuesta. A la Cámara de Gastronómicos, la escuchamos en la Comisión de Gobierno, la escuchamos en la Comisión de Presupuestos, yo me reuní con ella en varias oportunidades y hemos introducido tres modificaciones clave al proyecto, recibiendo las indicaciones y también el debate que surgió a partir de lo que se ha generado en intercambio con ellos. Pero claramente ellos siguen en contra del proyecto, y bueno, yo lo respeto, lo que les digo es que nosotros cuando regulamos pensamos en el sector, obviamente, no lo desconocemos, un sector productivo de la ciudad importante, que hay que darle una mano en todo lo que podamos, pero también nosotros pensamos en los consumidores, pensamos en revitalizar parques públicos, pensamos en generar una oferta nueva, y bueno, en esa cantidad de intereses que hay se conjugan y tratamos de sacar la mejor propuesta posible. Ahora Martín, no pasa por carriles distintos porque una cosa, va, me parece a mí, yo me pongo del lado del consumidor, digamos, me parece que una cosa es cuando vos te tenés que reunir con alguien para hablar algo o tenés un ratito más de tiempo y ya vas y te sentás en un bar. Y otra cosa es esto, no me parece que sean como negocios que se contraponen o que le vayan a quitar clientela, o sea, porque si yo no tengo tiempo para sentarme en un bar, exista el food truck o no exista, yo al bar no me puedo ir a sentar porque no tengo tiempo, o sea que no lo veo como algo que le vaya a generar un perjuicio, por lo menos te digo desde el punto, yo cuando leía la noticia un poco no entendía por qué tanto descontento porque me parece que no es algo que compita. Mira, eso que vos decís es el sentido común más directo, ya se lo he dicho siempre, pero digo, acá tenés dos cuestiones que hacen que no compitas, una que son consumidores distintos, una que se sienta a comer en un restaurante y otro que quiere comer comida al paso, parado, charlando y sigue de largo. En segundo lugar, hicimos una diferenciación territorial, o sea, los food trucks no pueden estar a menos de 200 metros de la gastronomía tradicional, entonces ni siquiera tenés la tentación de tenerlos al lado. Y esta discusión que se está dando, yo me puse a buscar en internet, a llamar a algunos amigos que vienen afuera, me comentaban que también se había dado en otros lugares, en México, por ejemplo, ni bien salió, la primera posición fuerte fue de los propios gastronómicos, de la gastronomía tradicional, bares y restaurantes. Y después con el tiempo se dio que los propios dueños de bares y restaurantes terminaban teniendo sus camiones de comida con la propia marca de su bar o de su restaurante. Martín, esto de aprobarse, ¿cómo sería la mecánica? Aquellos interesados en poder estar a cargo de uno de estos camiones que expenderían comida saludable, ¿cómo sería la mecánica? Yo me propuse que la Facultad de Ciencias Económicas haga un informe en un estudio de mercado para no hacer nada por método intuitivo y con ese estudio de mercado va a decir cuántos camiones de comida podría absorber en el mercado de Rosario. De ahí para abajo la municipalidad va a fijar un cupo. A partir de que el cupo esté fijado, la municipalidad tiene que instrumentar un procedimiento, creo yo en ese caso que tiene que ser un procedimiento licitatorio para ser lo más transparente posible, en el cual se adjudiquen estos cupos. Y lo que nosotros le pedimos solamente son dos cuestiones. Primero es que lo dejamos establecido en la ordenanza, que en cada uno haya un egresado a cargo de una escuela de cocina de Rosario, o sea, para también generarle alguna nueva salida laboral a los jóvenes chefs de la ciudad, y en segundo lugar también le pedimos que se consiguen los antecedentes, ¿no? Si alguno ya viene con antecedentes en materia gastronómica, que puede mostrarlo. Y que la oferta sea variada, que no sean todo de comida oriental, que no sean todo de comida vegetariana, que no sean todo de parrilla, por ejemplo. Y por supuesto, bueno, no sé si por supuesto, pero pienso, la persona interesada en emprender esta cosa debería hacerse cargo de la compra del camión o del rodado. Sí, 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 100%. 100%. Y son inversiones importantes, te digo, porque en algunos casos son inversiones que superan los 700.000 pesos, te digo. Claro. Ahí estoy viendo la posibilidad, viste, uno ya le va, van apareciendo otras oportunidades que surgen del mismo proyecto. Sí. Estoy viendo la posibilidad de hablar con carroceras locales para ver si después del municipio, en la reglamentación, podemos generar algún privilegio al que compre el camión vinculado con alguna carrocera que esté en la zona de, sobre todo del departamento Rosario, que hay varias empresas muy importantes que me dicen que estarían en condiciones de construir este tipo de vehículos. Si bien son, desde mi punto de vista me parece interesante esta posibilidad, pero me hace ruido esto de que se promueva como un emprendimiento cuando la inversión es casi, casi cercano al millón de pesos, digamos, ¿no? No, no, está clarísimo. Yo eso lo discutí, lo discutí siempre. Mirá, te seré sincero, cuando esto arranca son, hay tres proyectos distintos. Sí. Había un proyecto mío, había un proyecto del concejal Comi y después apareció un proyecto también más tarde del concejal Boazzo. En el proyecto mío y el de Comi estaban encarados de dos maneras distintas. Yo lo decía quizás recibiendo más la forma en que se había resuelto esto en otros lugares del mundo, que era con estos camiones de comida totalmente revetidos de acero inoxidable, por una cuestión de salubridad e higiene, con capacidad de generar su propia electricidad y autoabastecerse. Y Carlos lo había redactado más vinculado a lo que tiene que ver con el emprendedorismo. Yo creo que nosotros nos quedábamos cortos porque era imposible que el emprendedor pueda tener capacidad de llegar a estos montos de inversión. Entonces después terminamos resolviendo un solo articulado entre los tres. Y el articulado que resolvimos entre los tres claramente se busca que sean verdaderos camiones que generen, que elaboren productos, comida elaborada, ¿no? Y ahí necesitas una inversión importante, no te queda otra. Porque si no, automáticamente empezás con los problemas de salubridad, de higiene, de dónde sacás la necesidad, etc. Yo lo pienso, Martín, desde el lado de que siempre la torta gastronómica en Rosario siempre, casi siempre, si bien en estos últimos años se ha abierto la cuestión y nuevas personas han podido abrir sus bares o sus pequeños restaurantes, pero siempre la torta gastronómica se ha manipulado con las mismas manos, con las mismas personas que siempre han tenido bares, se expanden, se agrandan e invierten siempre en lo mismo. Por eso digo que hace ruido la posibilidad de, bueno, este emprendimiento, que haya una familia que pueda sostener estos camiones y poder sostener la economía de su familia, pero simultáneamente tener que invertir 700.000 pesos, es como que se sigue proponiendo este emprendimiento a las mismas personas de siempre. Es lo que me hace ruido en la cabeza, ¿no? Sí, no, no, te entiendo perfecto. Lo que pasa es que a veces hay ordenanzas que van orientadas a un sector y ordenanzas que van orientadas a otras. En algunos casos trabajamos muchísimo con el emprendedorismo y en otros casos hay determinados mercados que por la inversión que requiere el emprendedorismo te queda afuera. Yo te doy un ejemplo. Si vos querés poner un emprendimiento de tipo gastronómico barato y accesible, hoy la figura que existe siempre en Rosario son los carritos que están más regulados, que crecieron de manera desordenada. Así todos tienen una inversión por lo que estuve averiguando que está arriba de los 150.000 pesos. Claro. En este caso lo que vamos a ver en la reglamentación, porque yo estuve viendo una feria que hubo en Buenos Aires el fin de semana de camiones de comida, vamos a ver en la reglamentación si dividimos en categorías y quizás haya algunas categorías como las que vos describías al principio cuando hablabas que tiene que ver con la venta de café, café con leche, medialunas, tortas, ese tipo de cuestiones que no hace falta la inversión del camión de comida grande, sino que a veces alcanza con algún vehículo mucho más chico y que tiene que ver una similitud más con una combi y con una apertura al costado. Por ahí las cosas ya están hechas salvo por ahí una máquina expendedora de café, claro, podría ser. Bueno, pero la verdad que por lo menos desde acá saludamos el proyecto, está bueno y aparte me parece que hay una cosa que dijiste que no quiero pasar por alto. Estamos acostumbrados cuando uno tiene la suerte de viajar por ahí a ciudades un poquito más grandes que los espacios públicos se utilizan mucho más. El tipo cuando tiene la media horita de almuerzo un día como hoy que está lindo, que hay solcito, se tira a morfar algo en una plaza, a leer un poquito qué sé yo y está bueno también que no tengamos que caer a ver, no lo quiero decir peyorativamente, pero no tengamos que caer siempre en el carrito a comernos una bondiolita, una hamburguesa. O a sentarte en el bar concesionado a pagar un menú y a tener que estar sentado ahí cuando vos quizás querés estar al aire libre tirado en el pasto. Ni hablar, me parece también que puede ser como un pequeño aporte a una vida un poquito más copada. A mí desde ese lado es donde más me seduce el proyecto, así que espero que que bueno que se pueda resolver un poquito el lío, como siempre, siempre hay lío con todo acá, qué difícil que es Rosario con todo lo que es nuevo. Tremendo, yo soy concejal desde diciembre de 2013 y te digo que cada ordenanza que uno ve y dice, la analiza, la ve con su equipo de asesores, dice, bueno, con eso vamos a generar un avance real, la verdad que esto no va a tener controversia nada, siempre aparece la controversia. La verdad que cualquier cosa que se salga por ahí de los cánones normales, en Rosario, por lo menos uno que es de donde conoce, es de donde uno vive, siempre, siempre todo tiene una vuelta, una rosca, una discusión, una traba, así que bueno, ese es el laburo de ustedes Martín, ¿qué va a ser viejo? No queda otra, salgo a la sesión. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, esperemos que esto avance y vegetariano no voy a comer pero por ahí algún oriental me clavo. Dale, un abrazo. Mucha suerte Martín. All right.